METIÁNOS DE MIGO DE ERA 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 METIÁNOS DE ERA METIÁNOS DE MIGO DE ERA METIÁNOS DE MIGO DE ERA METIÁNOS DE ERA METIÁNOS DE MIGO DE ERA METIÁNOS DE MIGO DE ERA METIÁNOS DE ERA METIÁNOS DE MIGO klein ¡Gracias por ver! 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 Por la mansión de esa ingrata, queriéndole platicar, la pena que a él lo mata, cuando la llegue a encontrar, ella lo insulta y rechaza. Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón, él no la puede olvidar, y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy. Indio, pero con mucho corazón. Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón, él no la puede olvidar, y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy. Y va de nuevo macho. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa, entonces de quién es. Te burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo al gato y al ratón. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Sin consideración, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. A los caballos, chaparrita, ¡arregüen yo! Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa, entonces de quién es. Te burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo al gato y al ratón. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Los hijos de Satán Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, ¡Calimán! Estelarizada por la primerísima actriz, Opelia de la Fuente, y los primeros actores, Jorge Mateos y Alberto Insúa. Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Calimán Calimán y Solín Calimán, recién llegados a Calcuta, viven una impresión al descubrir a un hombre asesinado en el interior del templo de Tagore Basham, en la colina de los Siete Profetas. Ahí mismo son agredidos junto con Ravi Garuba, el hindú amigo de Calimán, por misteriosos asesinos que huyen sin que el hombre increíble pueda capturarlos. Horas más tarde, se despiden del hindú, llegando a las puertas del hotel El Tajil, situado en uno de los barrios modernos de Calcuta, y ahí Calimán queda pensativo. Calimán, dime una cosa. ¿Por qué dudas que Tagalo, el padre de Ravi Garuba, nos reciba o no en su casa? El asunto es delicado, Solín. Aunque no tengo el honor de conocer a Tagalo, el padre de Ravi Garuba, sé que es un hombre que no acepta extraños en su casa. Y además, Solín, él pertenece a la secta de los hijos de Satán. ¿De veras? Desconcertante, ¿verdad? La secta secreta y fuera de la ley, admite únicamente a fanáticos que prometen consagrar su vida y su alma en honor del maestro, el príncipe de las tinieblas. ¿Satán? Exacto. Y es difícil comprender cómo un hombre que lleva en su sangre dinastía de príncipes hindúes, un hombre de bien culto, respetado, en fin, forme parte de una secta prohibida que tiene como fin entregarse a misas negras y extrañas ceremonias paganas en honor de Satán. Me pienso, ¿qué fue lo que le obligó a Tagalo a ingresar a esa secta? Lo sé. Eso habrá que esclarecerlo. ¿Cómo lo supiste? Esa secta está fuera de la ley. Es prohibida. La policía tiene registrados los nombres de los más famosos personajes que pertenecen a esa secta. Y en la lista figura Tagalo. ¿Y por qué si es una secta prohibida? La policía no los detiene. Oh, es un asunto delicado y peligroso, Solín. La secta es prohibida, pero para que la policía entretenga tiene que haber un delito comprobado. Por ejemplo, los asesinatos que han ocurrido en el templo de Tagore Bazán, el último que sucedió esta misma noche también. Sí, pero no hay pruebas contra nadie, Solín. No hay huellas de atoras. La policía sospechará que se trata de la secta, pero no hay pruebas. No hay pruebas. Y por lo tanto, ninguno de sus miembros puede ser detenido. Ah, sí, entiendo. A menos que sean sorprendidos en una ceremonia en honor de Satán. Entonces la policía podría detenerlos por ser una secta prohibida, pero ellos tienen buen cuidado de hacerlo en secreto. Tal vez en el templo de Tagore Bazán. Es posible, Solín. Por algo han cometido tres asesinatos en ese templo. Tal vez allí es donde celebran sus misas negras y entonces podremos descubrirlo, Solín. Talimán permanece inmóvil a corta distancia de la entrada del hotel donde habrá de hospedarse durante su estadía en Calcuta. Las luces de la céntrica avenida se reflejan en sus ojos que parecen querer mirar hacia la incógnita. Tal vez si regresamos al templo de Tagore Bazán esta noche, o la noche de mañana, tal vez podamos descubrir una misa negra de la secta. ¿Regresaremos? ¿Y por qué no, Solín? Recuerda que jamás debe padrirse el peligro y hay una secta de asesinos que inicia una era de terror y muerte en Calcuta. Debemos detenerla. Su rostro adquiere expresión pensativa. Luego... El pequeño Solín advierte... ¡A Calimán, mira! ¿Ah? ¡Alguien viene hacia nosotros! En el extremo de la calle, una pareja avanza lentamente hacia ellos. Un hombre con túnica y turbante negro acompañado de una mujer que se cubre el rostro con un velo. Son iguales a los criminales que nos atacaron esta noche. Calimán los mira sereno. El hombre de la túnica negra se detiene junto a él al tiempo que clispa a las manos... Señor... ¿Eh? ¿Podría ayudarnos con algunas monedas? No, no comprende. Tengo la misión de implorar la ayuda de fieles creyentes para sostener a nuestra secta. ¿Una secta? Sí, respetado señor. Somos miembros de la secta de los hijos de Satán. Solín retrocede nervioso mirando a aquellos desconocidos. Calimán los mira fijamente. Vigila cada movimiento del hombre de la túnica negra, quien agrega... Imploramos la misericordia de toda la gente bondadosa para ayudar a nuestra secta. Una secta prohibida. El hombre de la túnica negra sonríe burlón mostrando sus amarillentos dientes que hacen su gesto más impresionante. Bueno, respetado señor. Bondadoso señor. Hay muchas cosas que están prohibidas y sin embargo existen. Está prohibido robar y la gente roba. Está prohibido mentir y la gente miente. Porque no ha de existir nuestra secta, aunque sea prohibida. ¿Está prohibido matar? Sí. Y ustedes matan. ¿Qué dices? Esta noche ha habido otra víctima. La tercera en solo dos semanas. ¿Crees que mereces ayuda para tu secta criminal? No sé de qué me hablas. Crea reconocerte. Eres el mismo que hace unas horas estabas en el templo de Tabor de Bazán, acompañado de esta mujer. No, no. El hombre de la túnica negra medio retrocede ocultando las manos bajo el vuelo de la túnica. La mujer se tapa con las manos el rostro ya cubierto con el velo negro. Y fuiste tú quien disparó tratando de matarme. No. Déjame mirarte a los ojos y descubrir la verdad. Estás loco, señor. No sé de qué me hablas. Será mejor que nos despidamos ahora. Déjame mirarte a los ojos. Trata de alejarse, pero Calimán lo detiene fuertemente por la túnica, inmovilizándolo. Quédate quieto, que cometiste un error al acercarte a mí. Si eres culpable, recibirás el merecido castigo. No, no soy... Suelta. Suelta, te arrepentirás. En tus ojos descubriré la verdad. La maldición de la secta caerá sobre ti. Morirás antes de que el sol de nuevo día asome en el horizonte. Quédate suelta. Cierto de una vez, o te rompo el brazo. Así. Calimán lo inmoviliza, torciéndole el brazo y apretando con fuerza al grado que el desconocido queda paralizado por el dolor. Pero la mujer se agazapa como un animal y yurga entre su túnica. Si eres culpable de la muerte, hombre, recibirás tu castigo y te obligaré a delatar a quienes te ordenaron matar. ¡Suelta o te arrepentirás! Y la mujer que lo acompaña saca un filoso puñal y se lanza contra Calimán por sus espaldas. ¡Cuidado! 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 Calimán llega rápidamente y alcanza a detener el golpe traicionero y el cuchillo se clava en su mano. ¡Cúbrete, Solín! Calimán protege al pequeño Solín y aquel instante es aprovechado por el hombre y la mujer para lanzarse a la puga. ¡Morirás, Saíl! ¡Morirás pronto! ¡Calimán está asidido! ¡Te clavó el cuchillo en la mano! Y han logrado escapar. Ah, sería inútil tratar de seguirlos por esas oscuras callejuelas. La sangre escurre por la mano de Calimán y le agrega... Solín, nos tienen vigilados. Y pronto habrá una mano de eso. Hoy es ya miércoles. Hoy es miércoles, ya 29 de julio de este 2020. Estamos en la semana número 31. Y el día de hoy, pues, se festejan los santos Marta, Flora y Urbano. Cordial saludo para ustedes que festejen su nomástico, sus santos, su cumpleaños, cualquier tipo de evento. Muchas felicidades y, pues, la vida tiene que continuar. Tenemos que seguir adelante. Gracias a todas las personas que nos apoyaron por el deceso de mi primo Federico de la Brocha. Paz, descanse, Reyes Federico Díaz Prieto. Y ahí les pedimos, eleven una oración por el eterno descanso de mi primo. Hasta el día de hoy han transcurrido 210 días. Por transcurrir 156 y estamos en la semana número 31. Gracias a ustedes, amigos, que nos sintonizan a través de el 88.7 MHz en la frecuencia modulada. Y también por www.spreaker.com. Mi internet para todo el mundo. El saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan dentro y fuera de nuestra República Mexicana a través de la internet. El que calla no siempre otorga. A veces no quiere discutir con idiotas. Muy cierto, ¿verdad? Vamos a continuar. También recuerden que no hay que esperar tener el enfermo en casa para creer en esto del COVID-19. Cuídate tú. Porque cuidándote tú, nos cuidamos todos. Continuamos con nuestra programación. Feliz miércoles para todos. Feliz miércoles para todos. Todo lo que tu boca necesita. Debido a la contingencia, trabajamos con previa cita y con protocolos de higiene que puedes encontrar en nuestras redes sociales. Agenda tu cita al teléfono 74 524 19, Facebook o Instagram. La escuela preparatoria José María Lisiaga AC, incorporada a la Universidad de Guanajuato, informa de las inscripciones para primero, tercero y quinto del semestre de julio-diciembre 2020 con los bachilleratos, ciencias sociales y humanidades, naturales y de la salud, exactas ingenierías y artes, así como económico-administrativo. Te revalidamos materias al semestre que quieras ingresar. Garantizamos tus estudios al terminar tu bachillerato que elijas con documentación legalizada por la Universidad de Guanajuato y Gobierno del Estado. La ubicación de nuestro edificio protege tu seguridad para un buen ambiente y desempeño dentro de nuestra institución. No arriesgues tu futuro. Los mejores somos nosotros, ven y compruébalo. Inscripciones abiertas, aparta tu lugar a los teléfonos 690-0522 o bien 432-1012-650. Inscríbete ya. Cupo Limitado. Iniciamos clases 17 de agosto del 2020. Rabi Garuba avanza con paso lento por el oscuro pasillo que conduce hacia las habitaciones de su padre, el anciano Tagalo. Sus pasos resuenan fuertemente en el piso de mármol, sucio y descuidado. Las lámparas de aceite empotradas en el muro medio iluminan el final del pasillo con su luz amarillenta. Hay un gesto de enfado que ensombrece el agradable rostro de Rabi Garuba. ¡Qué obstinación de mi padre de vivir en esta casona que parece una tumba! Todavía no acierto a comprender qué hizo con su inmensa fortuna que poseía. ¿Por qué vive en la miseria e inmundicia? De pronto, una voz interrumpe sus cavilaciones. Me alegro verte de regreso, Rabi Garuba. El joven hindú se detiene y mira hacia el arco de salida, hacia los oscuros jardines, descubriendo la silueta esbelta y hermosa de Lubina, la enigmática mujer. El profeta guíe siempre tus pasos por el camino del río y te tenga a salvo por muchos años. Lubina. La extraña mujer, vestida de negro, como un fantasma, avanza hacia el joven hindú. Pese a la semi-obscuridad, puede ver sus grandes ojos negros brillar, como los de un cuervo. Pensé que estarías ya dormida. Jamás duermo, Rabi Garuba. Jamás duermo hasta que mis seres queridos regresan a casa. ¿Tus seres queridos? ¿Es decir que, en sólo unos días que llevo en esta casa, has aprendido a quererme? Te he querido desde siempre. La enigmática mujer se ha detenido muy cerca del joven hindú, quien la mira con ironía mal disimulada. Te quiero, por ser hijo del respetado Tagalo, mi señor. ¿Es un honor? Es verdad que sólo hace unos días que te conocí en persona. Pero, ¿sabes? Te he conocido desde siempre, a través de las palabras de tu padre. Y he contemplado horas enteras tus fotografías de cuando eras niño. Créeme, Rabi Garuba. Te conozco mucho más de lo que te imaginas. Y te quiero mucho más de lo que piensas. El joven hindú no puede ocultar un cierto temor hacia aquella mujer que vive en la vieja casona. Algo inexplicable que él mismo trata de ocultar con una sonrisa nerviosa. Si eres fiel a mi padre, seas fiel a mí, ¿no es cierto? Soy fiel a ti mientras tú lo quieras. Cuando seas sincero, seré sincera. Y llegará el día en que te contemplarás en mis ojos. No comprendo. Cuando te hayas despojado de las ideas extranjeras que se han filtrado en tu espíritu. Cuando vuelvas a ser el de antes, encontrarás en mí el consuelo para tus penas. Lubina acaricia lentamente el rostro del joven hindú. Y este se estremece al sentir aquella mano fría como de un cadáver. ¿Qué tratas de decirme? Estás viviendo un sueño irreal. Que debes abrir los ojos a la verdad que te rodea. Y entonces, descubrirás cuánto amor hay en tu alrededor. No comprendo. Me parece que te burlas de mí y... Quédate quieto. Mírame a los ojos. Y en mis ojos encontrarás nuevos caminos para tu destino. Lubina, tus ojos brillan. Parece... Parece que eres algo irreal. Fantasmagórico. ¿Tienes miedo de mí? Algún día, ese miedo se convertirá en generación. Y sólo escucharás mi voz. Y sólo vivirás mi vida. Pero este coloquio se interrumpe. Ya que el anciano Tagalo reclama la presencia de su hijo. Y su voz semeja del gemido de un fantasma. Anda, Rabi Garuba. Ve al lado de tu padre. Que él te necesita. Habrá tiempo suficiente para llegar a comprender mis palabras. No te comprendo. Algún día, comprenderás. Ve. Ve con tu padre. Para nosotros hay mucho tiempo. Toda la vida. Toda la vida. Qué extraña, mujer. Desde que la conocí, me pareció que es... ...un cadáver viviente. El anciano Tagalo permanece sentado en posición de loto... ...en la pequeña habitación que le sirve de refugio. Tiene los ojos cerrados. Las manos entrelazadas a la altura del pecho. Parece dormir. Pero en realidad, vigila. ¿Qué haces ahí en la puerta? Como un tonto. Entra de una vez, Rabi Garuba. Perdona. Creí que dormías. Necio. Hace un instante te llamé a gritos. ¿Y piensas que ahora dormía? Perdona, padre. Soy un torpe. Acércate. Vamos. ¿Qué esperas? El joven hindú avanza lentamente... ...hincándose frente al anciano Tagalo... ...que no puede ocultar un gesto de asco... ...al percibir el olor pestilente... ...que despide la vela negra que está a punto de consumirse. Tagalo... ...sigue con los ojos cerrados... ...y sin embargo, vigila. Desprecias a mi persona... ...y a todo lo que me rodea, ¿verdad? No. No es eso, padre. Solo que... ...no comprendo por qué has de vivir en esta inmundicia. Rabi Garuba. Responde. ¿Por qué fuiste al templo de Tagore Bashan... ...esta noche? ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso ordenaste que me vigilaran? ¿O eres clarividente? ¿Qué misterio hay en torno del anciano hindú? ¿Qué peligros acechan a Rabi Garuba? ¿Calimán será atacado por los asesinos de la secta? Hoy es ya miércoles. Hoy es miércoles, ya 29 de julio de este 2020. Estamos en la semana número 31 y el día de hoy, pues se festejan los santos, Marta, Flora y Urbano. Cordial saludo para ustedes que festejen su nomástico, sus santos, su cumpleaños, cualquier tipo de evento. Muchas felicidades. Y pues la vida tiene que continuar. Tenemos que seguir adelante. Adelante, gracias a todas las personas que nos apoyaron por el deceso de mi primo Federico de la brocha. Paz descanse, Reyes Federico Díaz Prieto. Y ahí les pedimos, eleven una oración por el eterno descanso de mi primo. Hasta el día de hoy han transcurrido 210 días, por transcurrir 156 y estamos en la semana número 31. Gracias a ustedes amigos que nos sintonizan a través del 88.7 MHz en la frecuencia modulada. Y también por www.spritcar.com. Mi internet para todo el mundo. El saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan dentro y fuera de nuestra República Mexicana a través de la internet. El que calla no siempre otorga. A veces no quiere discutir con idiotas. Muy cierto, ¿verdad? Vamos a continuar. También recuerden que no hay que esperar tener el enfermo en casa para creer en esto del COVID-19. Cuídate tú, porque cuidándote tú, nos cuidamos todos. Continuamos con nuestra programación. Feliz miércoles para todos. Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caí y hoy vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven, regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama No me hagas perder la calma 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 El amor euchar Tal vez te ile rnent Y signa la calma Que tu te sientes